Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los Exploradores de las Escrituras! Vaya, mira eso. Esas estrellas son hermosas. Y mira, allí está Marte. ¿Dónde están hoy ustedes tres? Estamos en el planetario, viendo las estrellas y los planetas. Dios, mirar las estrellas siempre me hace darme cuenta de cuán poderoso es Dios. ¿Por qué dices eso? Porque al mirar el cielo nocturno, me recuerda que Él creó todas estas cosas increíbles. El sol, la luna, las estrellas, la tierra y más. No lo había pensado así. Y lo más asombroso es que, a pesar de todo lo que Él tiene, nuestro Padre Celestial también quiere que todos lo tengamos. ¿Qué? ¿Todo eso? Sí, pero antes de hablar más al respecto, echemos un vistazo a nuestro pergamino del Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando sobre la epístola o carta de Pablo a los Romanos, capítulos 7 al 16. En esta epístola, Él habla sobre muchas cosas importantes, pero una de ellas es cómo podemos tener todo lo que nuestro Padre Celestial tiene. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de Jesucristo. Jesús vivió una vida perfecta. Luego murió y resucitó para que pudiera salvarnos si creemos en Él y si guardamos los mandamientos. Todos fallaremos y cometeremos errores. Pero eso es precisamente por qué Jesús tuvo que hacer su sacrificio, para que pudiéramos ser perdonados y volver a vivir con Dios nuevamente. Pablo dice que todos podemos ser coherederos con Cristo. Eso significa que todos podemos recibir lo que nuestro Padre Celestial tiene preparado para nosotros. Oh, mira, allá está el sol. Oh, es tan bonito. El sol siempre me recuerda el amor de Dios. ¿Por qué dices eso? Piensa en el sol por un momento. Aunque esté muy lejos de nosotros, ilumina nuestro mundo y aún podemos sentir su calor. Esto es como el amor de Dios por nosotros. Aunque parezca que estamos muy lejos de Él en esta vida, aún podemos sentir el calor de su amor. Pablo nos dice en Romanos que nada nos separará del amor de Dios. No importa qué errores cometamos o cuán mal podamos sentirnos acerca de nosotros mismos, Dios todavía nos ama y quiere que regresemos a Él. Así que mientras miras el hermoso universo, recuerda siempre el amor de nuestro Padre Celestial y que a través de Jesucristo podemos tener algún día todo lo que Él tiene. ¡Gracias!